Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señora linda, hoy le tengo una cacerola de berenjenas a la parmesana, deliciosas y muy fáciles de hacer, ingredientes en pantalla. Mire, usted anótelos ahí con tranquilidad, se van a quedar un ratito. Y si no, se le escapan, ya sabe que tengo una página de Facebook, Natalia Delgado. Ahí usted puede consultar todos los ingredientes y el procedimiento. Hoy les voy a hablar de esta belleza que es la berenjena. Fíjese que lamentablemente en México no comemos tanta berenjena como debiéramos. En otros países como Grecia, España, Italia, bueno, es de cada día. Se hacen cacerolas, se hacen solamente en la parrilla y por supuesto en el Medio Oriente hacen un puré maravilloso de berenjena. Tiene 92% de agua. Entonces realmente lo que hace es hidratar nuestro cuerpo, pero le han encontrado muchos antioxidantes. Esta piel que usted ve, ese color de la berenjena, está lleno de antioxidantes. ¿Y sabe cuánto cuesta? 10 pesos a 12 pesos cada una. Imagínese nada más los lunes que yo le sugiero a usted un platillo sin carne en vez de comprar 80 pesos de carne, relaciona con que es ácida, con que está amarga, con que es agarrosa. Pero fíjese que no, eso era antes. Ya la producción de berenjena ha cambiado. ¿Cómo elegirla? Muy fácil. Mire, aquí tengo una que está bofita. Cuando usted la toca está aguadita, está bofita. Esta no, no la compre, porque debe estar firme como esta. Vea qué belleza y de preferencia que el pedúnculo esté verdecito, firme, exactamente, Jerry, como debe de ser. Entonces vamos a hacerlas a la parmesana, que son deliciosas. Haremos unas rodajitas medianas de aproximadamente un centímetro para poder hacer nuestra cacerola. Son bien ricas, señora. Ya verá, a la parmesana son deliciosas. Antes lo que hacían las abuelas era ponerle sal para que sudaran y supuestamente se quitaba lo amargo. Ya no es necesario. Vea, ¿puede hacerlo así? No, la producción ya ha cambiado de la berenjena, ya no está amarga. Amarga, exacto. Ya sabes que con el tiempo las van mejorando, pues se las han mejorado y les ponían sal en este momento, ¿no? Y las presionaban y las presionaban. No es necesario, ya verá. Compre una para practicar en casa y hágalas como les voy a mostrar y quedan deliciosas. Vamos a poner huevo y un poquito de agua. El agua va a hacer que sea más sencillo a la hora de pasarlas por este procedimiento. Entonces, ahí tenemos el huevo. Ahora haremos nuestro empanizado con parmesano. Aquí tenemos queso parmesano, orégano, delicioso orégano que tenemos que activar, recuérdenlo. Y vamos a ponerle un poquito de sal para poder condimentar. Entonces, vamos a mezclar nuestro pan molido con parmesano, orégano, sal y listo. Entonces, ya tenemos aquí este procedimiento. Tomaremos unas pinzas, pasamos la rodajita de berenjena deliciosa y por el pan molido. Señora, usted, bueno, que tiene esta gran tarea de todos los días, hacer platillos diferentes para que los niños también estén entusiasmados, cocíneles berenjena. Y como yo les sugiero, una vez a la semana no coman carne. No tiene que ser hoy lunes, puede ser otro día. Pero que los niños también crezcan con esta cultura de tratar de disminuir la proteína animal. Al menos una vez, una vez por semana. Así ellos van a crecer con esto y no les va a parecer tan raro. Yo me acuerdo que mi hermano menor, si no comía carne, bueno, no comía. No comía, tu cuñado. No comía. Estaba molesto. ¿Le como? ¿Y la carne dónde está? ¿Dónde está? Aquí el filete. ¿Dónde está el pollo? ¿Qué pasa? Te lo saludo, claro que sí. Entonces, está usted, decirles, bueno, comentarles a los niños que también podemos sobrevivir perfectamente con verduras, con hortalizas, con granos. Bueno, al menos una vez por semana. Entonces, bueno, así terminamos nuestra berenjena. Ponemos un sartén con aceite de oliva y vamos a freírlas. Y se va a sorprender cuando las haga lo ricas que quedan. En los restaurantes italianos suelen tenerlas como aperitivo. Berenjena a la permesana o a la parrilla y son deliciosas. ¡Mmm! ¡Ah! Le hicieron ¡mm! ¡Qué bueno! Me da gusto. Y aquí tengo puro sombra, señora. Entonces, aquí está la prueba de fuego. Vamos a poner aquí esta salsita italiana que ya hemos hecho nuestro día. Mira, es cebolla, ajo, tomate, perejil, albahaca, sal, pimienta. Si le fue algún ingrediente, no se preocupe, en la página les voy a explicar cómo hacerla. Es muy sencilla. Una rica salsita, estilo... Exactamente, Jerry, ahí todo encuentras. Y bueno, le damos la vuelta y vean qué rico. Aquí nada más vamos a dorarlas. Porque haremos nuestra cacerola. Mira, miren, les voy a mostrar cómo voy a tomar un recipiente de plástico como este. De plástico o de cristal, dependiendo de dónde lo vaya usted a hornear. Si va a ser en horno, bueno, entonces sí que sea de cristal. En microondas sí puede ser de plástico. Y ponemos una base como esta. Vamos a tomar nuestra deliciosa salsa italiana hecha por usted misma. Imagínense nada más. Las bañamos. Así. Que es una rica. Así ya están buenas, ¿verdad? Pues imagínense con quesito. Puede ser queso mozzarella o puede ser queso chihuahua. El queso que usted quiera. Queso parmesano. Queso parmesano. Y hacemos otra capa. La metemos al horno por 10 minutos y aquí tenemos el resultado. Esta deliciosa berenjena. Imagínense con parmesano. Acompáñenla con una ensalada. Y bueno, para refrescar, un poquito de perejil. Señora, por favor, pruebe cosas diferentes en la cocina. Le van a encantar. Hola, Dorfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.